Amor, el sol, el sol Eres como el mar, el sol, la luna Y en las noches en la lluvia, hace el amor En la invencida, los dos de tu miel, tus almas van a dar de vida a esta triste canción de amor A la reyes de Santa Luisa de la canción de amor Eres como el Dios, el sol, la luna Y en las noches en la lluvia, hace el amor Y en las noches en la lluvia, hace el amor Y en las noches en la lluvia, hace el amor A la reyes de Santa Luisa de la canción de amor A la reyes de Santa Luisa de la canción de amor ¡Gracias por ver el video! La 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 Oh, es la mezcla cuatro